Gol de la máquina, gol de Omar Rosas, Omar Rosas en el tiro libre ejecutado como con la mano por José Alejandro Reyes Acaba de ingresar al partido, la mandó por arriba y ahí estaba la cabeza del mexicano Omar Rosas Para mandarla y dejar como estatua al portero Mariano Pineda y en la pantalla de Televisión Suena el pum 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 pum, se pone a ganar la máquina Cuando hay un buen ejecutante esto es lo que pasa Le quedó Alejandro Reyes, le pega Alejandro Reyes, donde la clava Alejandro Reyes, maravilloso La zurda de Alejandro Reyes y la máquina lo gana 2 a 0 Y suena el pum 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 en la pantalla de Televisión España 2, Platense 0 Prendieron porque ahí estaba Joe, pero quien marca el gol Alejandro Reyes Y vemos al portero, no se juega por el lado derecho